Soy la presidenta de la Comisión de Gobernación, Juntos Constitucionales y Justicia, y es a lo que están hablando. Permítanos, pero está… Permítame, senadora Balboa, permítame, yo les suplico que tengamos paciencia porque todos van a hablar en su tiempo, la senadora está contestando el tema en relación a la duda de Jorge Carlos Ramírez Marín. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Solo para informar a esta asamblea, a todo el pleno, que el día 22 de junio, como lo sabe el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y todos los integrantes de la comisión en cuestión, recibimos una notificación a esta comisión donde el juzgado 17 de distrito nos vincula a la primera comisión de gobernación, puntos constitucionales y justicias a dar cumplimiento a una resolución. Nos hace un requerimiento. Este oficio que nos llegó y que tienen todos y todas las integrantes de la comisión y que además se les hizo llegar y viene en el dictamen que se discutió, en el último párrafo dice que para la atención del requerimiento en el plazo indicado, la información deberá ser remitida tanto a la presidencia de la mesa directiva de la comisión permanente como al área, la dirección general de asuntos jurídica del senador de asuntos jurídicos del senado, para dar cumplimiento al requerimiento que hizo este juzgado e informar en tiempo y forma como deben de ser todos los procedimientos. Una vez que recibimos este requerimiento, esta notificación se repartió y se distribuyó con todas y todos los integrantes de la comisión, les informamos de manera inmediata tanto a la mesa directiva como a la dirección jurídica que aún cuando nos estaban requiriendo en un plazo de tres días convocar a la comisión para resolver este asunto, que nosotros un día antes, aún sin el requerimiento, ya habíamos convocado. La reunión se llevó a cabo el lunes pasado en tiempo y forma e inmediatamente también se le informó a, por este comunicado que usted está dando a conocer aquí, a las áreas, a la mesa directiva de la comisión permanente, así como al área jurídica, el resultado de los trabajos de esta comisión. Se adjuntó el dictamen, se adjuntaron las firmas de asistencia, se adjuntaron las firmas con el sentido de la votación de cada quien y aún más se adjuntó la versión en vivo, y que pasó en vivo el canal del Congreso, donde viene toda la versión y el testimonial de la reunión que fue pública. Concluya. Ese es el documento que nosotros le hacemos del conocimiento a la comisión permanente para los efectos legales en tiempo y forma y es el documento que ustedes están dando a conocer, que entró como debe de ser. Gracias, senadora. Entonces, esa es la razón de que es un comunicado que se le informa a la mesa directiva en cumplimiento a un requerimiento del juzgado 17 de distrito. Gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Julen Rementería.